hoy día chicos comenzamos el famoso módulo 4 verdad el módulo cual el módulo 4 bien chicos como pasó el tiempo ya el módulo 1 ya hemos visto hemos cerrado con un examen el módulo 2 el 3 y ahora el 4 cuarto no 15 15 estamos en el cuarto en el cuarto módulo en este módulo vamos a ver por ejemplo la primera clase la primera clase vamos a ver lo que es clasificación de los antimicrobianos y específicamente vamos a tratar sobre los beta lactámicos si yo les quisiera dictar un curso de todos los antimicrobianos nos pasaríamos más de más de 20 clases haciéndolo así que he tratado he tratado de colocarte los medicamentos más importantes al nivel comunitario qué quiere decir ello al nivel que tú puedas encontrar en esta farmá que tú puedes encontrar en mi farmá tú puedas encontrar en alguna farmacia que tú vayas quien no ha escuchado de la amoxicilina de por ejemplo oxacilina penicilina eso eso se vende incluso chicos si van a ser auxiliares de farmacia en una parte hospitalaria van a ver bastantes beta lactámicos como por ejemplo amoxicilina más ácido clavulánico vamos a ver penicilina vamos a ver piperacilina más tosobactán el carro a los carros tenemos como el meropenem erta penem doripenem etcétera ok pero simplemente simplemente ese es un es como que un review no de manera muy amplia ahora la primera clase sólo les voy a hablar de las tres primeras clases 1 2 y 3 ok la primera clase vamos a ver lo que es la clasificación de los antimicrobianos vamos a hablar un poco de cómo se clasifican estos antimicrobianos por otro lado también en el módulo 2 en y aparte este modo vamos a ver los beta lactámicos en el módulo 2 vamos a hablar acerca sobre las floroquinolonas ok medicamentos muy importantes como el famoso ciprofloxacino que a cada rato sale por las farmacias ok de nada me sirve hablarte de otros antimicrobianos de nada me sirve hablarte de otros antimicrobianos cuando no lo vas a ver en una farmacia si la idea es darte una clase que te pueda servir y no solamente una clase teórica sino una clase en el cual tú puedas aplicarlo en tu trabajo está bien entonces la clase 3 como va a haber muchos conceptos y quizás hemos se les ha comentado en los demás módulos y siempre es bueno dar un repaso en la clase 3 voy a dar un repaso tipo preguntas de examen para todo lo que tenga que ver con beta lactámicos y los floroquinolones ok hasta ella les voy les voy les voy les voy diciendo las tres primeras clases ok porque veo que cuando hacemos repaso cuando hacemos repaso queda más el conocimiento se han dado cuenta en el módulo 3 recordan que si yo les dictaba solamente una clase una clase del sistema nervioso quizás no se iba a quedar tan bien como esos dos súper repasos que le hemos metido sí sí chicos si están de acuerdo conmigo porque basta que uno o dos no quieran repaso yo simplemente me paso a otro tema pero creo que es muy importante es muy importante el tema de antimicrobianos y repasarlo porque así como dice nuestro compañero evangeliz de esa manera exprimimos les hagamos el jugo a la clase ok vamos a comenzar esta clase después que ya te he comentado lo del módulo lo que vamos a ver en el módulo vamos a comenzar la clase ok vamos a hacer la clase de la clasificación de los antimicrobianos miren yo no te puedo yo no te no puedo comenzar esta clase si es que no sabemos cuál es la diferencia entre un antibiótico y un antimicrobiano se han puesto a pensar cuál es la diferencia entre un antibiótico y un antimicrobiano alguien alguien sabe la respuesta chicos o puede tratar de responderla cuál es la diferencia cuál es la diferencia entre un antimicrobiano y un antibiótico son conceptos que se superponen uno abarca lo otro entonces bajo esa bajo esa premisa bajo esa premisa chicos vamos a vamos a tratar de explicar todo un mundo a partir solamente un párrafo miren esto un antimicrobiano es un agente que mata microorganismos antimicrobiano ok mira ya vamos vamos a vamos por partes miren los antimicrobianos acá tenemos acá los antimicrobianos es un agente que mata microorganismos o detiene el crecimiento ok los medicamentos antimicrobianos se pueden agrupar de acuerdo a los microorganismos que puedan que puedan actuar principalmente ok en cambio los antibióticos se usan se usan contra las bacterias y los antifúngicos contra los hongos entonces qué quiere decir esto estos conceptos este concepto muy muy importante el concepto importante aquí el concepto importante aquí chicos es que recordemos recordemos muy bien que existen varios microorganismos si vamos a ver acá una una bacteria voy a cambiar de color citóte a ver a ver a ver acá tenemos a una bacteria imagínate bacteria y acá tenemos por ejemplo otro tipo de microorganismo que son los hongos la teoría te dice cuando hablamos de un antimicrobiano un antimicrobiano un antimicrobiano chicos un antimicrobiano puede puede dañar tanto bacterias como puede puede dañar lo que son hongos tan un antimicrobiano puede actuar en base a bacterias y puede actuar en base a hongos ok por eso te dicen un antimicrobiano es una gente que puede matar un microorganismo y no solamente puede matarlo o sea no solamente estamos de no solamente estamos hablando de matar un microorganismo sino también de tener su crecimiento ok Ustedes saben que a mí no me gusta estar leyendo y simplemente quedarme con eso matar y detener el crecimiento ahora netamente un antimicrobiano que solamente actúe contra bacterias se denomina antibiótico un antimicrobiano que sólo actúe en hongos se le conoce como los antifúngicos entonces el concepto más grande el concepto más grande es antimicrobianos porque dentro de los antimicrobianos están están los antibióticos y están los antifúngicos ok si chicos hay alguna duda en eso claro claro o sea normalmente decimos antibióticos cuando queremos referir a procesos de infección podemos decir antibiótico o antimicrobiano pero cuando digo antimicrobiano puedo puedo puede ser una infección a causa de una bacteria o pues una infección a causa de hongos si hay muchas infecciones causadas por hongos y hay muchas infecciones causadas por bacterias entonces cuando nosotros queremos darle un medicamento para una infección estamos dando un antibiótico si es que esa infección es por una bacteria ahora si esa infección es causada por un hongo no le vamos a dar un antibiótico le damos un antifúngico pero este antibiótico y este antifúngico son antimicrobianos ok seguimos chicos miren miren esta miren este cuadro este cuadro es es muy muy importante incluso es muy completo porque acá acá les mencionó acá les mencionó de una manera resumida todos los antimic todos los antibióticos ok lo ven chicos acá está todos los antibióticos cual 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 chico chicas florentina y holanda cual de antimicrobianos y antifúngicos ah ya 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 está bien está bien ok voy voy a explicarlo de nuevo una última vez chicos ok voy a explicar una vez más a ver miren chicos miren miren por favor atentos cuando yo hablo de antimicrobiano hablo de ciertas sustancias que pueden tener un efecto en bacterias y en hongos cuando un antimicrobiano actúa solamente en bacterias se le conoce como los antibióticos estos netamente se van lo que son las bacterias cuando yo le te hablo de antimicrobianos y te hablo de que actúa a nivel de hongos son los antifúngicos que estos van a ser los hongos tanto un antibiótico como un antifúngico forman parte del grupo de los antimicrobianos ok si mejor entonces netamente la clase va a estar enfocada a los antibióticos ok va a estar enfocada en los antibióticos porque estas bacterias como sabemos existen las famosas gran positivas y las gran negativas son diferentes tipos de bacteria y el medicamento que puede actuar o el antibiótico el antibiótico que puede actuar por gran positivos va a tener una especificidad hay otros antibióticos que tienen más especificidad por ciertos gran negativos u otros que tienen selectividad por ambos si a esto se le conoce como el espectro de acción el espectro de el espectro de acción de los antibióticos ok el espectro de acción quiere decir hacia qué bacterias va a tener su su llegada su acción su acción de tanto de matar como de tener su crecimiento ok entonces esto es muy importante porque cada infección chicos cada infección no todas las infecciones son por el positivo ni por eso son el negativo muchas veces únicamente son por el positivo y eso y eso va a determinar chicos eso va a determinar qué antibiótico vamos a escoger de esta manera al yo saber qué antibiótico voy a escoger voy a tratar voy a darle un medicamento eficaz y un medicamento seguro al paciente ok chicos sí ya ahora de esta voy a borrar esta partecita voy a borrar esta partecita ya estos 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 antibióticos cuando matan a las bacterias se le conoce voy a ponerle otro color se le conocen como los famosos bactericidas porque las mata cuando el antibiótico solamente detiene su crecimiento se le conoce como bacteriostáticos 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 estáticos o sea los detiene bactericida como un homicida bactericida los mata ok acá estamos hablando de muerte y acá estamos hablando de que estamos hablando de una detección del crecimiento de que va a depender que un medicamento que un antibiótico tenga acción bactericida o bacteriostáticos hay un concepto muy importante y es y es muy importante que lo recuerden que se denomina mecanismo de que mecanismo de que chicos mecanismo de acción todo medicamento tiene un mecanismo de acción si en este caso cuando el antibiótico que tiene su acción contra las bacterias a ver ya estos antibióticos que tienen su acción tanto bacteriostáticos como bactericidas entonces el hecho de cómo puede llegar a ser un bacteriostático como puede llegar a un bactericida va a depender del mecanismo de acción chicos va a depender mucho del mecanismo de acción y este mecanismo de acción va a permitir va a permitir que tenga un un determinado espectro de acción entonces como las como los antibióticos actúan como les había comentado voy a ponerle negrito como les había comentado los medicamentos o los antibióticos los antibióticos netamente he dicho no se preocupen chicos si me estoy deteniendo poco a poco es porque no por mi fuera yo acelero y omito muchas cosas pero veo necesario recordar y hacerlo pausado si alguien tuviera un inconveniente me hice y yo simplemente corro no hay ningún problema acá por ejemplo tenemos una bacteria ya esta bacteria entonces la pregunta es ¿cómo matamos a la bacteria? chicos ¿cómo matamos a la bacteria? entonces así es como se han diseñado muchos medicamentos para poder muchos antibióticos para poder destruir esta bacteria por ejemplo por ejemplo los betalactámicos lo que vamos a ver el día de hoy son aquellos medicamentos son aquellos antibióticos vamos a poner acá son aquellos antibióticos son aquellos antibióticos que actúan al nivel de la pared ¿qué quiere decir ello? que disminuye la síntesis de la pared de la bacteria y esto genera huecos y esto permite que la bacteria simplemente muera ¿ok? así es como actúan los betalactámicos ¿sí? por ejemplo las penicilinas las aminopenicilinas la amoxicilina la cefalosporina como por ejemplo cefuroxima ceftriasona ceftacidima etcétera hay otros medicamentos que pueden actuar no solamente al nivel al nivel de la pared sino pueden actuar al nivel de ciertas estructuras como el ribosoma hay cierta el ribosoma es una estructura es una estructura de la bacteria que le permite a la bacteria sintetizar proteínas ¿ok? le va a permitir sintetizar proteínas si yo evito la síntesis de proteína muchas de las funciones de la célula o de la en este caso de la bacteria van a estar limitadas y la bacteria va a morir definitivamente la bacteria va a morir por ejemplo los que actúan al nivel de 30S los 30S solamente son dos las tetraciclinas y los aminoglucosios acá entre los aminoglucosios los más famosos tenemos a la amicacina y tenemos acá la gentamicina ¿ok? perfecto también este ribosoma no solamente tiene una unidad sino presenta otra unidad más grande que es el 50S hemos hablado del bloqueo del 30 ahora hay ciertos antibióticos que también pueden bloquearte ¿pueden bloquearte qué parte? el 50S ahí ya son un poquito más son un poquito más pero únicamente deseo que recuerdes estos dos tanto macrólidos tanto los macrólidos como las lincosamidas ¿ok? por ejemplo entre las lincosamidas tenemos a la clindamicina ¿ok? a ver a ver quién está apuntando ¿ahora se ve? ¿se ve chicos? ¿se ve? ¿se ve? he escrito por la parte de macrólidos y lincosaminas ¿no? qué raro chicos no me asusten ¿sí? entonces voy un poquito voy más lentito ya muchas gracias disculpen disculpen chicos háganle zoom entonces acá en esta 50S chicos incluso si es que no saben mi lápiz escuchen bien mi voz 50S ¿dónde está la 50S? en la parte derecha los que actúan a nivel del 50S aquí por ejemplo son los macrólidos y son las lincosamidas entre las lincosamidas lo más importante es la clindamicina ¿ok? la clindamicina entre los macrólidos entre los macrólidos es muy importante es muy importante recordar por ejemplo la acitromicina la acitromicina que es uno de los más importantes junto a la claritromicina ¿ok? tanto entre los macrólidos vamos a tener la acitromicina es un medicamento muy usado y actualmente suspendido en el tratamiento del COVID-19 como también la claritromicina ¿ok? también existen medicamentos o antibióticos que pueden actuar a nivel del material genético de la bacteria ¿ok? puede actuar a nivel genético de la bacteria acá están por ejemplo las floroquinolonas de estas floroquinolonas el medicamento que más se usa que el más se usa es el ciprofloxacino vamos a ponerle acá ciprofloxacino el ciprofloxacino ¿ok? es el medicamento que más se usa este van diciendo tome de la barriga creo que tengo una infección ah tome ciprofloxacino 500mg por 3 días cada 12 horas lo han suspendido porque han eh se ha encontrado nueva información que no el tratamiento con tanto la la citromicina la hidroxicloroquina junto a la hipermectina más que ayudar al paciente disminuye su mortalidad y favorece a una muerte favorece a la muerte del paciente eh la verdad es que no podemos porque a un paciente tomó ivermectina y se curó no significa que haya sido polivermectina porque ciertos médicos digan que la ivermectina funciona no quiere decir que eso va a funcionar para todos ok muchas veces eh la parte subjetiva pesa mucho pesa mucho y y ahora los artículos este es el uno de los primeros artículos que sale para poder suspender esta citromicina por eso se ha suspendido la citromicina la hidroxicloroquina y la hipermectina ok voy a usar otro color ya otro colorcito les parece voy a usar otro colorcito ahorita 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 vamos a ver vamos a poner qué color quieren chicos ya vamos a poner verde eh a ver rojo ya rojo ok acá tenemos a los macrólidos tenemos la citromicina y tenemos la claritromicina dentro de los medicamentos que actúan en el nivel del ADN tenemos sobre todo a las floroquinolonas que van a actuar a nivel de la síntesis del material genético ahora también no sé si han escuchado las sulfas el sulfametoxasol más el trimetropin este es el sulfametoxasol más el trimetropin son medicamentos chicos como que no se ve estoy estoy escribiendo a ver déjenme ver la conexión ok hola 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 sí 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 wow qué está pasando hola 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 sí 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 se escucha se escucha se escucha ya a ver déjenme un ratito por favor no pero si me están viendo es porque si me están escuchando es porque no es me escuchan fluido chicos o hay problemas con que como se me escucha entonces si se me escucha bien no es mi internet chicos traten traten de colocarse en un lugar donde tengan una buena señal de internet porque si me escuchan fluido no es mi internet si traten traten de ir claro también como hoy en día todo el mundo está usando zoom también es algo que se puede saturar si es algo que se pueda saturar ya entonces voy a tratar de ser lo más pasado posible y de rojito estamos en el en el en el formato de la síntesis de folatos ok de la síntesis de folatos folatos también hay medicamentos que pueden actuar al nivel de de la síntesis de ciertas proteínas ciertas proteínas para evitar evitar o disminuir el metabolismo de la misma bacteria acá tenemos al al trimetropin al trimetropin más el sulfametoxasol ok habíamos hablado de la pared celular recuerdan cell wall wall es pared pared la pared la pared la pared va a ser atacada tanto por betalactámicos sobre todo betalactámicos pero también hay cierto medicamento medicamentos que quizás no están mencionados acá y como evangelis preguntó les voy a contestar el medicamento por ejemplo la vancomicina banco la vancomicina es un medicamento ya entonces voy a pasar a otra diapositiva ok de repente es la diapositiva que está muy muy entreverada ok acá pueden ver lo que escribo pueden ver lo que escribo chicos si pueden ver lo que escribo si mi cursor lo ven mi cursor ya aunque sea escúchame chicos escúchame escúchame por favor ya así como hemos visto en el anterior gráfica acá tenemos a una bacteria que está al medio tenemos una bacteria y esta bacteria como les había comentado cierta tiene ciertos ribosomas como podemos ver en esa gráfica tiene ciertos ribosomas y este ribosoma tiene patas como 30s y 50s cuando el medicamento actúa a nivel del 30s son pocos los medicamentos que pueden actuar ahí tenemos por ejemplo las tetraciclinas y tenemos por ejemplo los medicamentos aminoglucosidos como es la amicacina y la gentamicina muy importante chicos muy importante los que actúan a nivel de 50s son un poquito más tenemos acá por ejemplo los macrólidos tenemos ahí los macrólidos por ejemplo cual la eritromicina y la acitromicina también tenemos por ejemplo la aclindamicina muy importante chicos muy importante ahora con nosotros vemos el gráfico de adelante de que está en medio y vemos el ADN hay ciertos medicamentos que también actúa a nivel del ADN pero netamente vamos para la parte izquierda donde te dice ciprofloxacino que es una fluoroquinolona un tipo de antibiótico que actúa a nivel de la síntesis proteína y la síntesis de la síntesis de ADN ahora en la parte azul de la izquierda dice inhibición de la síntesis de la pared celular esto es muy importante porque es el tema de hoy día tenemos acá tenemos acá la penicilina la cefalosporina la vancomicina que van a actuar al nivel de la síntesis proteica muy importante chicos hay ciertos antibióticos que también actúan a nivel de la formación de ciertos metabolitos para el correcto metabolismo de la bacteria como son los que actúan como el ejemplo el metropigma sulfometoxasol ok y esto y esto es lo más importante ok esto es lo más importante hay alguna duda de esta gráfica alguna duda chicos ok entonces ya está bien entonces esta es la clasificación esta es la clasificación de los antibióticos se dan cuenta que la parte de arriba no dice clasificación de antimicrobianos porque antimicrobianos abarca casi todo chicos antimicrobianos abarca los antibióticos y los antifúsicos y netamente los antibióticos tienen también varias clasificaciones por ejemplo vamos de de izquierda a derecha ok vamos de izquierda a derecha por si acaso voy escribiendo chicos voy escribiendo corría cositas me avisan si se ve o no se ve ya cuando hablamos de la inhibición de la síntesis de la pared bacteriana netamente vamos a hablar de los beta lactámicos vamos a hablar de este tipo de medicamentos como son los beta lactámicos ahora también existen ciertos medicamentos medicamentos que también actúan a nivel de la pared de la pared por ejemplo los que actúan a nivel de la pared pueden ser los beta lactámicos el ciprofloxacino actúa a nivel del ADN y nivel de la síntesis de ADN por lo tanto la bacteria ya no puede dividir y se muere acá tenemos a los beta lactámicos tenemos también los que actúan a nivel de la pared tenemos las polinixina polinixina como la colistina un medicamento muy usado a nivel de unidad de cuidados intensivos y tenemos acá la famosa vancomicina la vancomicina la vancomicina que es un glucopéptido ok este es un glucopéptido estos tres tipos de medicamentos actúan a nivel de la pared celular ok no van a actuar de la misma manera pero actúan en este nivel ok hay otros tipos de antibióticos que van a actuar a nivel del ribosoma el ribosoma como ya les había comentado vamos a poner acá ribosoma es una estructura de la bacteria o de la célula que les permita sintetizar proteínas y para qué son estas proteínas estas proteínas son para el correcto funcionamiento de la célula en este caso de la bacteria ok de la bacteria entonces cuando actúan a nivel del 30 S solamente se les conoce como los bactericidas si se les conoce como los bactericidas por ejemplo tenemos acá los aminoglucosios ejemplo de aminoglucosio tenemos a la amicacina y tenemos por ejemplo la gentamicina si normalmente gentamicina a mi casi no usamos en quizás enfermedades pulmonales también lo usamos en más que todo eres a nivel hospitalario por eso yo solamente te voy a tocar el tema que vas a ver en una farmacia este de los aminoglucosios no lo vas a ver en una farmacia es muy difícil que lo veas fácil lo ves en una farmacia a nivel hospitalario o sea que está dentro de un hospital si me gusta darte un panorama más amplio y no solamente darte lo que lo que te va a servir pero las únicas clases que te voy a dar es lo que te va a servir como es beta lactámicos y fluoroquinolones por eso que no te no te puedes una clase de aminoglucosios no te puesto una clase de tetraciclinas porque de nada me vale enseñarte todo eso cuando no lo vas a usar y aquí tenemos por ejemplo los medicamentos que pueden actuar en prácticamente las dos zonas por ejemplo tenemos acá la clindamicina la clindamicina y la tetraciclina ok lo que chicos repitamos repitamos la parte del costado miren acá los que actúan a nivel del 30 son por ejemplo los malos los 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 aminoglucosios miren acá 30 30 los aminoglucosios y los que actúan a nivel de 50 tenemos por ejemplo la clinda y los macrólidos si la clinda y los macrólidos si vamos a poner acá tenemos acá la clindamicina y los macrólidos chicos si ustedes ven lo que estoy escribiendo me avisen por favor en la modificación la modificación del metabolismo los que actúan a nivel de la del adn bacteriano tenemos acá las quinolonas que este sí vamos a verlo por ejemplo el ciprofloxacino muchas gracias el ciprofloxacino que vamos vamos a verlo más adelante también se va se va a usar por ejemplo la levo levo floxacino pero en este caso la levo floxacino un momento chicos se me va a pagar la laptop a ver dónde está donde está dónde 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 está ok ok chicos entonces en las quinolonas tenemos al ciprofloxacino y tenemos a la levofloxacino. Sí, normalmente esta levofloxacino no lo venden en cualquier lado, pero el ciprofloxacino le dan incluso para infección urinaria, le dan para infección gástrica y le dan para un montón. Y a veces, muchas veces generan un uso irracional de los antibióticos. ¿Ok? Por ejemplo, profesor, y acá también hay un medicamento que actúa a nivel del ADN. Sí, así es, acá se le conoce como un inhibidor de la polimerasa de ARN, pero rifampicina es un medicamento que se usa para los pacientes que tienen TBC. Sí, se usa más que todo cuatro tipos de medicamentos. No los voy a mencionar, no los voy a mencionar porque no los quiero confundir, pero la rifampicina es un medicamento que se usa más que todo para la TBC. Sí, y un medicamento para la TBC no lo vas a encontrar en una farmacia de la vuelta o de la esquina. Sí, son medicamentos muy controlados. Y aquellos medicamentos que actúan a nivel del metabolismo de los folatos, se le conoce como el famoso trimetropin. Trimetropin más el sulfametoxazol. Sí, esto es muy importante. Sí, el evofloxacino solamente está al nivel hospitalario. Es muy difícil que lo encuentres en una farmacia, en una botica. Lo que sí puedes encontrar en una botica es el ciprofloxacino. Lo que puedes encontrar en una botica sí es el trimetropin más sulfametoxazol. Lo que sí puedes encontrar en una farmacia son los betalactámicos. Por ejemplo, ahora con esto del COVID-19 los macróleos ya no hay, tampoco ellos. Solamente encontramos estos tres tipos de medicamentos vamos a encontrar. ¿Ok? Estos tres tipos de medicamentos vamos a encontrar. Entonces, esto es muy importante, muy importante notarte dado un panorama genérico. Chicos, no se preocupen. Si hoy día no acabamos la clase, la siguiente clase la continuamos. Recuerden que tenemos otra clase más de antimicrobianos y tenemos otra clase más de repasos. Estoy tratando de ser lo más pausado posible para que quede. Porque de nada me sirve, chicos. De nada me sirve correr, 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 acabar. Y bueno, simplemente si ustedes entendieron, bueno. Y si no entendieron, bueno, no me afecta. Yo no soy así. Desde el primer módulo yo siempre he tratado de darles las cosas paso a paso para poder entender y que no solamente se lleven una simple buena nota en su examen, sino se lleven una buena información para sus trabajos. ¿Sí? Por algo se están capacitando para poder aprender algo nuevo. O si ya lo sabían, para reforzar nuevos conceptos. ¿Ok, chicos? Entonces, recordemos que los antimicrobianos... Ah, ¿le van a tomar foto? Ya, a ver, métenle una fotito, una fotito. Ya, una fotito ahí, métenle, métenle. En la otra clase, yo voy a hacer el repaso también de esto. ¿Sí? Por favor, a ver, apúntenlo. ¿Ok? Ya, seguimos. Entonces, como les había comentado, los antimicrobianos se viven antibióticos y antifúngicos. Netamente, los antibióticos van a actuar a nivel de la destrucción o disminución del crecimiento de las bacterias. Estas bacterias pueden ser gran positivas o pueden ser gran negativas. Este es un concepto muy importante. Pueden ser gran positivas o pueden ser gran negativas. ¿Ok? ¿Por qué se caracterizan las gran positivas? Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen. Las gran positivas se caracterizan... Las gran positivas se caracterizan porque en su estructura... Esto es la membrana celular. ¿Ok? Miren, tengo acá una bacteria. Y esta membrana que tienen, esta membranita que pueden tener aquí, es algo... Es compuesta. Es compuesta. Al igual que cualquier bacteria, su pared es compuesta. ¿Por qué? Por todo esto lo que te he puesto acá al nivel donde dice A y al nivel donde te he dicho B. Te hago una pregunta. ¿En cuál de las dos existe mayor complejidad en su pared celular? Ah, profesor, mire. Estoy viendo que los gran negativos no solamente tienen una pared, sino presentan dos paredes. Correcto. Los gran negativos se diferencian de los gran positivos porque presentan una bicapa... Presentan una bicapa lipídica. Y esto permite, y esto permite que no cualquier medicamento puede ingresar porque tiene que pasar por más estructuras, por más estructuras. En cambio, en cambio, para los gran positivos, para los gran positivos no. No hay mucha, no hay mucha complejidad, chicos. No hay mucha complejidad. Para poder formar estas paredes, se necesitan ciertas estructuras. Por ejemplo, para darle esta rigidez a esta bacteria, se necesita como que el cemento, como que el ladrillo con el cemento. Cuando tú unes el ladrillo con el cemento, se forma el péptido glucano. Péptido glucano. El péptido glucano, podríamos hablarlo como cemento, cemento y ladrillos. ¿Ok? Acá, todo lo que vemos acá, miren, chicos. Lo he encerrado en un círculo. Bueno, un círculo, parece un pan. Cemento y esto. Entonces, en este tipo de cemento y ladrillos, van a haber bastantes entrecruzamientos. Van a haber bastantes entrecruzamientos. Ahora, aprovecho esto para decirte que los medicamentos beta-lactámicos, los beta-lactámicos, disminuyen, actúan en la pared celular. ¿Sí? Hasta ahí está clarísimo. Pero, ¿cómo actúan? Estos beta-lactámicos actúan disminuyendo la formación de más pared. No es que destruyan la pared. Simplemente que detienen la formación de pared. Y eso hace que la bacteria muera. ¿Sí? Los beta-lactámicos. ¿Ok? Solamente esto quería mencionarles. Hay una gran diferencia entre los gran positivos y los gran negativos. Por ejemplo, les doy algo chiquito. Imagínate que los beta-lactámicos van a actuar a nivel de esta. Bueno, vamos a ponerlo de otro color porque no se ve. Imagínate que los beta-lactámicos actúan a nivel de esta proteína. ¿Ya? Imagínate que los beta-lactámicos actúan a nivel de esta proteína. Te hago una pregunta. ¿En cuál de los dos casos es más fácil llegar? ¿En el gran positivas o gran negativas? En los gran positivos es más fácil. ¿Sí? En los gran positivos es más fácil llegar a ciertas estructuras que favorecen la formación de la pared celular. Es por ello que los beta-lactámicos netamente en un principio tenían una gran afinidad para las bacterias gran positivas. Profesor, una bacteria gran positiva, AIA, tenemos por ejemplo el Astaphylococcus aureus. Tenemos por ejemplo el Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae, por ejemplo. ¿Sí? El Astaphylococcus epidermidis. ¿Sí? Normalmente solo necesito que recuerdes el Astaphylococcus aureus. ¿Ok? Astaphylococcus aureus. Dentro de los gran negativos encontramos ya bacterias más complejas. Por ejemplo, tenemos acá la Echerichia coli. Tenemos a la Klebsiella pneumoniae. Tenemos por ejemplo el, a ver, Listeria, monocitogenes. Tenemos acá, creo que esos son los, creo que para no llenarte de información, acuérdate de la Echerichia coli. ¿Ok? Echerichia coli. Esta es una bacteria gran negativa que prácticamente está presente en casi todas las infecciones, chicos. En cambio, para gran positivos encontramos por ejemplo el Astaphylococcus aureus. Que es una bacteria que prácticamente vive, vive en nuestra piel. Solo que cuando existen heridas o procesos de entrecruzamiento de objetos o te cortas con algo que esté infectado. Esta bacteria va a ocasionar un problema más adelante para ti. Entonces, con todo lo que te acabo de mencionar, esto es muy importante, chicos. Como les había comentado, los medicamentos o los antibióticos se van a dividir tanto por la afinidad. Claro, también, Judy, muy bien. Astaphylococcus aprofíticos también es válido. Es válido. Es válido. Sí, chicos. Y bueno, chicos, en este tipo de antibióticos, no solamente lo vamos a dividir con respecto a... A ver, vamos a hacer un repasito. Vamos a hacer un repasito. A ver. Procesor, pero usted dijo que le iba a hacer un repasito. Sí, pero veo que es necesario hacer este repasito. ¿Ok? Procesor, ¿ya acabó la clase? No, todavía. Los medicamentos antibióticos, los antibióticos, vamos a dividirlos según cómo tengan su mecanismo de acción. ¿Ok? El mecanismo de acción de los antibióticos pueden ser muy distintos. Ya hemos visto que... A ver, ¿quién me está hablando? No se ve nada. No se ve nada, chicos. Sí, mi pantalla está negra, pero ya estoy escribiendo. Ya, está bien. Entonces, voy a hacer ese repaso la otra semana. Y no se preocupen, igualito vamos a repasar eso. ¿Ok? No se preocupen, chicos. Más bien, la disculpa del caso. Me siento limitado porque quiero darle muchas cosas, pero no sé qué está pasando. No sé qué está pasando. Sí, ya voy a sacar esa pantalla y les prometo que en la otra clase voy a hacer ese repaso. ¿Ok? El helicobacter pylori es un gran negativo. Sí, sí, sí. Entonces, voy a salir de acá. Ya. Entonces, como les había comentado, como les había comentado, estos medicamentos antibióticos no solamente se dividen de acuerdo al mecanismo de acción, sino también se dividen o tienen una clasificación de acuerdo al espectro, al espectro de acción. Pregunta de examen. ¿Qué significa espectro de acción? ¿Ok? Y acá tenemos, por ejemplo, mira, las penicilinas, las amoxicilinas con ampicilina. Yo les comenté y les dije que los beta-lactamicos tenían más acción, más acción sobre los gran positivos porque llegaban mucho más rápido. Acá tenemos la penicilina y la amoxicilina. Por eso es que este tipo de medicamentos van a actuar al nivel de los gran positivos. Y mientras se van desarrollando otros medicamentos, mientras se va mejorando la síntesis de otros nuevos medicamentos y se van probando, se van creando, se van modificando estructuralmente los medicamentos beta-lactamicos, el espectro va aumentando. ¿Qué quiere decir espectro de acción? Quiere decir la acción hacia cuántas bacterias o a qué tipos de bacterias puede llegar. Imagínate que yo suelte una gota, una gota en un agua calmada, yo suelte una gota. ¿Ok? Cuando choca la gota al agua va a generar un espectro, va a generar como que un círculo. Cuando este círculo es más grande, abarca más cantidad de agua. Cuando la gota simplemente cae muy cerquita, entonces no hace un gran espectro. Entonces, cuando te hablo de espectro es como que una onda expansiva, no sé si me comprendes. Entonces, es hasta dónde abarca la acción, hasta dónde solamente a gran positivos, solamente a gran negativos, llega hasta pseudomonas, llega hasta aerobios atípicos, llega a... Y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante, es muy importante que recuerdes esto. Y quiero... Y no estoy escribiendo. No estoy escribiendo porque tengo problemas, un problema técnico con la tablet. Quiero que recuerdes esto. Y esto es pregunta de examen. ¿Qué es espectro de acción? ¿Y qué espectro de acción tienen los beta-lactámicos? ¿Ok? ¿Sí? La respuesta es... Parece este, el valor de la verdad, ¿no? La respuesta es que los beta-lactámicos tienen muy buena participación y muy buena afinidad por los gran positivos. ¿Ok? Gran positivos. ¿Ok? Sí, Rocío, sí. Espectro de acción, campo de acción. ¿Sí? Sí, sí. ¿Se podría tomarlo como sinónimo? Sí. Está muy bien, excelente. Chicos, ¿tienen alguna pregunta o duda? Entonces, seguimos. Entonces, chicos, los beta-lactámicos son medicamentos muy amplios. Los beta-lactámicos son medicamentos muy amplios. Y quizás, quizás me quede hasta la mitad, me quede hasta la mitad porque la señorita, la administradora, quiere hablar con ustedes, chicos. Porque se han estado quejando que yo no he dado las clases y que no las estoy dando bien. Así que no sé qué decir y no sé qué pensar. Por mi parte, yo he hecho todas las clases. No hay falta ninguna clase. Trata de darles lo mejor, pero lastimosamente hay algunos compañeros que se están quejando. Así que al final de la clase se va a conectar la señorita, la señorita coordinadora, para poder conversar. Y así poder quizás desmentir ciertas cosas que se están diciendo. Quizás vamos a acabar hasta la mitad. Bueno, chicos, hay que concentrarnos ahorita en la clase. Ya luego podemos conversar de eso. Beta-lactámicos es un tema muy, muy amplio. Así que a lo posible voy a tratar de ser lo más resumido posible para que se pueda entender, ¿ok? Ya, está bien, chicos. Muchas gracias por su apoyo. Cuando nosotros hablamos de beta-lactámicos, hablamos de un grupo de medicamentos que actúan ¿dónde? ¿Dónde actúan los beta-lactámicos? A ver, por favor, chicos. ¿Dónde actúan los beta-lactámicos? Actúan en el ADN, actúan en la colita de la bacteria. ¿Dónde actúan los beta-lactámicos, chicos? Recuerden, beta-lactámicos. Mira, vamos a poner un repasito, miren. Dispositivos. ¿Dónde actúan? Miren, miren, miren. Miren este cuadrito. ¿Dónde actúan los beta-lactámicos? ¿En qué parte de la célula? En la pared. Muy bien, excelente. Actúa a nivel de la pared. Más que todo, específicamente pared bacteriana. Ahora, todos me han dicho positivo, positivo, positivo. Yo les he preguntado, ¿dónde actúa? No, no, ¿cuál es el espectro de acción? Ahora, les hago la pregunta. ¿Cuál es el espectro de acción de los beta-lactámicos? Positivo. Correcto, muy bien, muy bien. En los gran positivos. Pero, profesor, una consulta. Sí, dime, ¿qué pasó? ¿Todos son gran positivos? No, no, no. Lastimosamente, no todos tienen acción gran positiva. Entonces, ¿qué quiere decir con ello? Es que, mientras los medicamentos van saliendo, y miren todos los medicamentos que están ahorita acá, en este cuadrito. Miren los medicamentos que están en este cuadrito. Ahora, ¿ustedes creen que todos estos medicamentos salieron el mismo año? ¿Creen que estos medicamentos salieron una semana así, y el otro, la otra semana salieron todos? No, chicos. Estos medicamentos tienen más de 50, 60, 80 años. Casi la penicilina se descubrió en 1956. Entonces, conforme se va desarrollando la ciencia, mientras la ciencia va teniendo más herramientas o más investigadores, se van desarrollando los medicamentos. Por ejemplo, cuando hablamos de penicilinas, por ejemplo, hablamos de naturales que se encuentran, y las semisintéticas. ¿Qué quiere decir semisintética? Que a partir de ciertas estructuras de las penicilinas, vamos a modificar ciertas características del medicamento inicial, para poder tener un medicamento final. ¿Qué quiere decir ello? Las empresas actualmente no crean autos, chicos. Las empresas simplemente mejoran los autos que ya existieron, ¿sí? A nivel de los 1800, 1900, los carros ya existían. Pero cuando se inventó, los carros no son como son la hora. Bajo esa analogía te quiero mencionar que los medicamentos que se descubrieron antiguamente no son los que ahora estamos viendo, chicos. ¿Sí? Mientras va desarrollándose la ciencia, los medicamentos se van desarrollando, se van inventando, se van creando. ¿Ok? Esto es sumamente importante. Porque cuando yo te hablo del espectro de acción del medicamento, te estoy hablando de cuánto abarca. Y mientras yo al medicamento le haga modificaciones en su estructura química, genere ciertas formulaciones específicas, el medicamento no solamente va a abarcar los gran positivos, sino los gran positivos se van abarcando más gran positivos, más gran positivos y llega un momento en el cual ya abarca los gran negativos. Por ello es que existen, por ejemplo, de estos beta-lactámicos, los medicamentos que únicamente actúan a nivel de gran positivo se le conocen como las penicilinas, que actúan únicamente en gran positivos, al igual que la cefalosporina de primera generación, son medicamentos que actúan a nivel del gran positivo. Chicos, apaguen sus audios, por favor. Ese claxio me ha hecho saltar de mi silla. Por ejemplo, acá tenemos, mira, primera generación, chicos. Conforme se va desarrollando la ciencia, de primera pasa a segunda, de segunda pasa a tercera, y de tercera a cuarta, y así sucesivamente. Por ejemplo, esta cuarta generación, ¿ustedes creen que solamente va a estar por gran positivos? No, chicos, no. No actúan solamente en gran positivos. Va a actuar en, por ejemplo, gran positivos, en gran negativos, y también va a abarcar lo que son pseudomonas. ¿Sí? Y la ampicilina, la amoxicilina, no solamente actúa a nivel de los gran positivos, también tienen cierta afinidad, cierta afinidad por los gran, ¿gran qué cosa? Gran positivo y gran negativo. Y conforme vamos desarrollando los medicamentos, mientras los años vayan pasando, los medicamentos se van adaptando a las necesidades que tiene la población. En un principio se tenían estas penicilinas, se tenían los famosos gran positivos, y se usó bastante la Segunda Guerra Mundial, a nivel de, bueno, la Segunda Guerra Mundial finalizó en 1945, con la creación de la OMS, pero antes de ello, más o menos 1939, se usaba bastante, los soldados tenían muchas heridas, y la mayoría, el porcentaje de heridos, morían no por la herida, sino por la infección consecuente de la herida, y la penicilina, las penicilinas eran como que el milagro, pero este uso irracional, este uso irracional, dio lugar a algo llamado resistencia bacteriana, ¿ok? Esta resistencia bacteriana se fue propagando por todo el mundo, haciendo que en un punto de nuestra historia, chicos, las penicilinas ya no hacían nada, no hacían nada, las bacterias decían, oye, ¿qué me están haciendo? No me hacen nada, es como que quieras pegarle a, no sé, a un, a un boxeador, ¿sí? Es como que un chihuahua quiera hacerle algo a un pitbull, las bacterias fueron desarrollándose, capacitándose para ser resistentes a este tipo de medicamentos, es por ello que en estos beta-lactámicos, chicos, vemos bastante familia, entonces, profesor, una consulta, pero si son tan diferentes las penicilinas, los monobactámicos, los carvapenemas, la cefalosporina, ¿por qué forman parte de los beta-lactámicos? Qué excelente pregunta, muy bien, no sé quién la hizo, mentira, yo mismo la hice, si no se preocupe chicos, su profesor no está loco, solo que a veces me gusta hablar solo, de manera que la clase sea más interactiva, ¿cuál, por qué estos medicamentos, pregunta de examen, ¿por qué estos medicamentos forman parte de los beta-lactámicos? Beta-lactámicos, porque cada uno de ellos tiene en su estructura un anillo beta-lactámico, este anillo beta-lactámico es el que le da el espectro de acción, ¿ok chicos? Ese es el que le da, es el que le da el espectro de acción, y eso es sumamente importante, sumamente importante porque tú puedes, puedes traerme un montón de bacterias, un montón de medicamentos y te vas a dar cuenta que estructuralmente puede, como no puede ser un beta-lactámico chicos, ¿ok? ¿Alguna duda? Claro, la resistencia bacteriana, es como que chicos, miren, llega un momento, miren, yo siempre hago así estos ejemplos porque me parecen divertidos y fácil de entender, cuando yo uso un zapato nuevo, yo uso un zapato nuevo, normalmente me hago heridas, ¿en dónde se hacen heridas las mujeres cuando usan tacos o zapatos nuevos? Se hacen heridas a nivel del talón, ¿verdad? A los costaditos, se les pela, se les forma la ampolla, ¿verdad? Entonces, los primeros días te duele, te duele bastante, incluso ya ni quieres caminar, mientras vas usando los zapatos, los zapatos van aflojando un poco y también la parte de tu piel se va haciendo más dura, los famosos callitos, pues, los callitos, tu propio cuerpo en medida de compensación, en mecanismo de resistencia a los golpes, la piel, la piel de esa zona se vuelve un poco más dura, más rígida, de igual manera, chicos, los antibióticos empezaron a no hacerle nada a las bacterias, las bacterias iban adaptándose a esos daños, hubo un proceso de adaptación y no les digo que esto fue de la noche a la mañana, esto, eso no es de la noche a la mañana, esto tuvo que pasar muchos años y tuvieron que simplemente pensar que las penicilinas las podías usar para cualquier cosa y no era así, ¿qué pasa si la penicilina le das para para los gran negativos? No iba a pasar nada, chicos, no iba a pasar nada porque solamente actúan por los gran positivos, entonces, así es como surge lo que es el término de resistencia bacteriana, es cuando las bacterias se adaptan, se adaptan al antibiótico, una vez que se adaptan, el antibiótico ya no te hace nada y las bacterias siguen promoviendo una infección, generando procesos inflamatorios, también pueden generar lo que es fiebre, sudoración, incluso, si la infección se hace más generalizada, esta infección generalizada se denomina bacteremia, cuando surge una bacteremia, entonces, ya no hay nada que hacer, por eso es que poco a poco, chicos, estos antibióticos, no solamente hay uno, hay un montón de antibióticos, ¿a causa de qué? ¿a causa de cómo es? ¿dónde saber dónde actúa el medicamento? ¿o cuál es la resistencia de la bacteria? Si yo sé que la bacteria está teniendo resistencia a nivel de su pared, entonces, voy a elegir un medicamento que actúa a nivel de los ribosomas, si sé que hay resistencia en los ribosomas, entonces, voy a tener que dar un medicamento que actúa a nivel de los folatos, si yo sé que hay resistencia en esos aspectos de la bacteria, entonces, cojo un medicamento, un antibiótico que actúa a nivel del ADN y así sucesivamente. Otras medidas para poder disminuir la resistencia bacteriana es no solamente darle un medicamento, ¿qué quiere decir ello? Que vamos a asociar dos medicamentos que tengan un mismo espectro, pero que tengan maneras diferentes de actuar en la bacteria. Les pongo un ejemplo. Normalmente, normalmente, chicos, para alguna infección usamos, por ejemplo, y esto es de la vida real, ¿ok? Ya no les voy a poner ejemplos así un poco absurdos, disculpen. A nivel hospitalario, cuando yo rotaba a nivel de cardiología, cuando un paciente tenía alguna infección del músculo cardíaco, le dábamos un antibiótico que actuaba a nivel de la pared y otro que actuaba a nivel de las proteínas. ¿Qué quiere decir ello? Que le daba un beta-lactámico o le podía dar una vancomicina porque estos dos medicamentos pueden actuar en el nivel de la pared, como también le podemos dar a una asociación, le damos un medicamento que actúa a nivel del ribosoma 30S o del ribosoma 50, ¿sí? A nivel de la síntesis proteica. Por eso es muy común cuando nosotros vamos al hospital o cuando hemos tenido algún paciente enfermo con infección, hemos visto que no solamente le dan un medicamento o un antibiótico, sino le dan dos, incluso tres, debido a la alta prevalencia de la resistencia bacteriana. ¿Sí, chicos? Disculpen, a mí me gustan muchos estos temas, me apasionan el tema de los antibióticos, así que, ¿hay alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? ¿Sí? Creo que he sido lo más claro posible, chicos, he sido lo más claro, lo he hecho pausado para que se pueda, para que se pueda entender bonito, ¿ok? Por eso era una consulta, pero entonces, ¿qué medicamentos vamos a ver a nivel hospitalario? Bueno, a nivel de una farmacia vamos a ver estos medicamentos. Posiblemente veas lo que son penicilinas, ¿ok? Penicilinas G o V. ¿Vas a ver lo que es la oxicilina? No. Pero lo que sí posiblemente podrías ver es la dicloxacilina. ¿Ok? Posiblemente podrías ver la dicloxacilina. Tenemos acá también la ampicilina, la amoxicilina, la puedes ver bastante, la dicloxacilina podrías ver bastante. El astroenán no lo vas a ver, los carvapenemas tampoco. La cefalosporina posiblemente veas bueno es muy difícil que tengan cefalosporina pero normalmente en una farmacia podrían ver cefalosporina de primera generación y máximo de segunda generación pero tercera ni cuarta chicos. ¿Sí? Entonces cuando hablo de beta-lactamicos a nivel comunitario hay que acordarnos de estos medicamentos. ¿Ok? ¿Ok? De estos medicamentos los que están en círculo. Pregunta de examen. Casi digo pregunta de examen de admisión. Examen de admisión San Marcos. Hola, Lady. Muy, muy buena pregunta, Lady. Me parece muy, muy buena tu pregunta. En realidad la de todos. Me gusta mucho que participen. Ahora, miren. Ahora, Lady, mira, piensa conmigo y todos piensan conmigo. Si yo tengo un paciente que tiene una infección generalizada, entonces, ¿qué tipo de bacteria va a prevalecer ahí? Porque se dan cuenta que si es gran positivo, le tengo que dar algo que sea para gran positivo. Si es algo, si es por gran negativo, entonces le tengo que dar algo para gran negativo. Te hago la pregunta, Lady. En una infección generalizada, ¿crees que solamente hay positivos negativos o como es generalizada puede haber de los dos? De los dos, entonces, ¿cómo tratamos una infección generalizada? Dándole medicamentos que abarquen gran positivos y gran negativos. ¿Sí? Espero haber satisfacido tu pregunta, Lady. A ese tipo de pacientes le damos medicamentos que tengan actividad tanto positiva como negativa. Dos medicamentos. Se da la asociación. Ahora, Rocío. Procesor, en las ampollas, los antibióticos, ¿con qué antiinflamatorio no se combina? Normalmente, los antibióticos no se combinan con nada, chicos. Los antibióticos no hay que combinarlo con otros medicamentos. Lo que sí podrían hacer es administrarlo en zonas distintas y posiblemente al mismo tiempo, pero no en el mismo lugar ni en el mismo vial. No es recomendable porque cada medicamento y muchas veces los antibióticos pueden sufrir cambios en cuanto a su estabilidad del medicamento. Pueden generar precipitados. Por ejemplo, si yo le doy un medicamento antiinflamatorio y le doy, por ejemplo, un antibiótico en ampolla, puede haber cuadros de incompatibilidad. ¿Qué quiere decir ello? Que el primer medicamento hace que el otro precipite, que el otro cambie de color, que se oxide. Entonces, puede haber falla terapéutica y puede haber daños en el paciente. ¿Ok? Rocío, ¿Por qué en las recetas lo prescriben? Lo prescrito ven? ¿Por qué en las recetas lo prescriben? Específicamente no sabría decirte cuál, Rocío, pero si tú me pusieras el ejemplo, si buscas en tus cositas, ahorita en tu libro, no sé, algo debes tener ahí apuntado, te podría ayudar, pero me estás haciendo una pregunta muy generalizada y una pregunta generalizada conlleva a una respuesta generalizada. No puedo ser muy específico porque no me dices qué medicamentos están, ¿Cómo se llama esto? Se están, se están combinando. Por ejemplo, cefalogen más diclofenaco. Cefalogen, ¿Qué es el cefalogen, chicos? ¿Qué es el cefalogen? Claro, cefalogen, por ejemplo, tienes ahí, es una, excelente, excelente, chicos. Muy bien, chicos, entonces, a ver, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo le explico, cómo les explico esto? Hay medicamentos que sí se pueden combinar como hay medicamentos que no se pueden combinar, ¿Ok? Por ejemplo, en el caso del cefalogen que es la ceftrizona, es la ceftrizona más diclofenaco y el cefalogen más dexametasona, según, según lo que me estás explicando, si hay establecimiento de la, de la combinación de estos dos, pero no necesariamente en un vial, Rocío, ¿tú has visto eso en una, en un, en un propio vial? intramuscular, A veces también lo dan con, por ejemplo, para evitar, es cierto que se pone lechoso, ¿verdad, Rocío? Muchas veces se va a poner lechoso. Sí, a veces se pone un poco lechoso porque hay un cambio, hay un cambio de pH, ¿sí? Hay ciertos cambios de pH. Cuando hay estos cambios de pH, el paciente incluso cuando le administras este tipo de medicamento en combinación, empieza a doler bastante o le duele, le duele mucho. Lo recomendable en este caso es colocarla en una nalguita, tanto el diclofenaco y la ceftriasona, se la pasa en la otra nalguita. Más que todo es por la composición, no tiene que ver la estructura florentina. Por la tercera generación, más que todo, en este caso, no estamos hablando ahora del medicamento en sí, estamos hablando de que cuando yo te doy en un vial ceftriasona, no solamente te estoy dando ceftriasona, te estoy dando vehículos, te estoy dando compuestos de estabilización, no solamente está el medicamento ahí. Hay cierto condicionamiento para que el medicamento sea estable a un pH determinado, por ejemplo. Ahora, si te doy un pH ácido y le coloco un pH básico, entonces ahí va a haber un problema, va a haber un problema. Por eso es que este tipo de combinaciones generan una solución lechosa, una solución así media, como una niebla. Por ello que muchas veces Rocío y Florentina, lo recomendable en este tipo de situación es administrarle al paciente en una nalguita y el diclofenaco, por ejemplo, y la ceftriasona en otra nalguita, ¿sí? Para que no duela mucho. También sucede eso cuando combinas penicilinas con diclofenaco. ¿Ok? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Sí, chicos? Yo sí, también últimamente me estoy colocando antibióticos porque estoy un poquito enfermito. ¿Qué hice? Profesor, y los demás días de tratamiento, lo ideal es que sea una nalguita, una nalguita, ¿sí? Una nalguita, una nalguita, porque si le colocas en una nalguita, los dos medicamentos juntos, el paciente va a gritar. Que yo sepa, no hay ceftriasona bioral. Ah, chicos, no, no, nada. Yo estoy bien, no se preocupen. No se preocupen, chicos, estoy un poquito bien, solo que me siento un poco cansado, un poco así, este, ajetreado. Muele la cabeza, me duele todo el cuerpo. Me está doliendo un poco la garganta también. Pero todo bien, todo bien. Ja, 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 no, qué coice. No, chicos, todo bien. Yo disfruto, disfruto editar clases. ¿Sí? ¿Tienen alguna, alguna otra duda, chicos? Gracias, Florentina. Gracias, gracias. Si ustedes ven mi, mi cara, se sorprenderían. Vinagre, gargaras de vinagre. Lo que pasa es que me está saliendo la muele de juicio, chicos. Me está saliendo la muele de juicio. Y estoy como que... Claro, mira, ¿te das cuenta, Yudi? ¿Te das cuenta, Yudi? Estás dando Gentamicina. Dígame, chicos, Gentamicina, ¿qué tipo de medicamento es? ¿Un aminoglú? Es un aminoglucócido. Y el ciprofloxacino es una floroquinolona. Entonces, muchas veces, Yudi, cuando un paciente tiene una infección urinaria, cuando un paciente tiene una infección urinaria, y esta infección urinaria es recurrente, 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 entonces las bacterias, las bacterias que forman, que al principio generaban la infección, con el tratamiento que has tenido, se vuelven un poco más fuertes, se vuelven más fuertes. Y esto hace que la infección urinaria sea recurrente, propiamente dicho. En ese caso, como te había comentado, acerca sobre la resistencia, es muy importante, es muy importante asociar medicamentos para evitar más resistencia. ¿Ok? ¿Sí, chicos? No se preocupen, chicos, que esto lo vamos a ver la otra clase. Miren, hablando de esto nomás, nos hemos pasado casi 40 minutos hablando, chicos. Casi 40 minutos y el tiempo se va muy rápido. El tiempo se va muy rápido, chicos. Pero esto me parece muy bien que estemos conversando porque eso se trata. No se trata de que yo solamente hable, 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 y ustedes solamente escuchen. Me gusta que ustedes me pregunten porque podemos generar un diálogo. Rocío, cuando recetan ampollas, ya para administración intramuscular, y pastillas, las pastillas se toman juntos. ¿A qué te refieres? ¿Que el mismo día que me ponen la ampolla tomo la pastilla? Mira, eso no influye, ya, no influye. Lo ideal es que ni bien me ponen la ampolla, no pasen más de 10 minutos para yo tomar el medicamento. O sea, lo puedo tomar normal. Claro, después de tu ampolla. Después de tu ampolla sería lo ideal para, después de la administración de tu inyección, entonces sería bueno tu medicamento bioral. Pero puede ser antes como puede ser después. Recuerda que no va a haber interacción porque si estás tomando bioral, va a haber una absorción, como vimos en farmacocinética, va a haber una absorción a nivel gástrica, puede ser a nivel gástrico, puede ser a nivel del duodeno, de acuerdo al pH, las características del medicamento. En cambio, el intramuscular va a ir directo a tu circulación sistemática. En cambio, la vía oral necesita pasar todo un proceso para poder absorberse a nivel sistemático. Entonces, el primero que va a estar a nivel de tu sangre, por así decirlo, va a ser el de intramuscular. Así que no hay problema, no va a haber ninguna interacción ni ningún problema. Carolina, la aplicación de todos los antibióticos, como les había comentado, chicos, los antibióticos no son iguales, todos son distintos. Por más que sean de la misma familia, a veces la presentación es muy distinta porque cada estructura tiene una estabilidad. Por ejemplo, puedo tener un medicamento lechoso, puedo tener un medicamento más aceitoso, puedo tener un medicamento que no simplemente es como agüita, como tipo agüita. Entonces, va a depender mucho de la estructura y de qué familia pertenezca, chicos. Entonces, si el medicamento es oleoso, imagínense como las vitaminas, hay que pasarlo lento, 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 porque eso realmente duele, duele mucho, duele mucho. En una nalguita, siempre cuidando con el nervio asiático, hay que tener bastante cuidado con la aplicación. Intramuscular, es que los medicamentos, los medicamentos están diseñados, una medicación oleosa no la puedes inyectar directo a la vena, Mónica, por eso que los medicamentos más oleosos se le da al nivel del intramuscular. ¿Para qué? Para que la parte oleosa se quede mayor tiempo al nivel de los músculos y tenga mayor tiempo de exposición el paciente al medicamento. Por eso es muy bueno la parte intramuscular. Carolina, los antibióticos hay que pasarlo lento, lo más lento posible, ¿sí? Incluso despacito nomás, despacito. Eso también tiene que ver con muchas características del medicamento. Incluso cuando uno está hospitalizado, ¿alguno de ustedes ha estado hospitalizado? Por ejemplo, ¿quién tiene hijos? ¿Quién tiene hijos acá? Ya, entonces, Judy, Mónica, Pablo, ya, todos tienen hijos entonces. Cuando la mamita dio a luz, o mucho antes de dar a luz, a veces se le pone sulfato ferroso, ¿sí? Ah, ya, Angélica, sulfato ferroso. Eh, ¿cómo crees que le dan al sulfato ferroso? Ah, Angelis, ¿tú no? Ah, yo tampoco, pues. Bueno, yo no me puedo embarazar, pues tampoco, ¿no? Eh, lo que quería comentarles es que hay muchos tipos de administración de medicamento. Hay intramuscular, hay intravenoso, pero el intravenoso muchas veces puede durar mucho más. Así como una administración puede durar de 5 minutos o 10 minutos, hay ciertos medicamentos, ciertos antibióticos que pueden ser administrados, que pueden ser administrados por una hora, por tres horas, por dos horas, ¿sí? Sí, dependiendo de la estabilidad del medicamento. Les pongo un ejemplo, ¿les parece? Por ejemplo, los carbopenémicos que tenemos acá a la izquierda, a la izquierda, como el meropenén, el doripenén, se le administra al paciente por dos horas, chicos. Por, incluso por tres horas, imagínense. Eh, claro, es por cierto sistema, por cierto sistema de infusión. A eso se le conoce como infusión continua. Sí, se le conoce como infusión continua. Entonces, hay que, hay que, hay que verificar eso. ¿Ok, chicos? Hay que, hay que verificar eso. Eh, directo a la vena, directo a la vena, como, como dirían muchos, ¿no? Entonces, eso es, es muy, muy importante, chicos. Por eso es que las, las mujeres que están aquí presentes, cuando han dado a luz, normalmente tenían todas sus manos llenas de, de pinchazos, porque les estaban infundiendo, no solamente, que es posiblemente antibióticos, también le estaban infundiendo lo que es solución salina, o el famoso suero, suero fisiológico, como también le pueden haber dado, por ejemplo, la oxitocina, para que pueda dilatar bien el, el cerro de la vagina, eh, o incluso otros tipos de, de medicamentos. ¿Sí? Eh, por eso, por eso es que les comento, la administración a nivel ambulatorio, pues, lo, lo más, lo común que puede haber es intramuscular. Ustedes trabajan allá en, no sé, una farmacia de provincia, una farmacia que no sea tan reconocida, eh, normalmente no podemos, no, no podemos administrar, pero sí se hace, y normalmente no le vas a administrar media hora, una hora al paciente en tu consultorio, no, se le administra en cinco minutos, ya poquito a poquito, poquito a poquito, ¿ok? Eh, incluso el, el, colocar la vitamina es, es muy fuerte, como es oleosa necesita bastante tiempo, chicos, pero a nivel hospitalario, a nivel hospitalario sí puedes darte la ventaja de dejarlo ahí por una hora, por dos horas, hasta que ya el medicamento se acabe, pues, chicos. Entonces, es, es, es muy, es muy, muy interesante el proceso de administración de un medicamento. Ah, Mónica, fuiste alérgica a la anestesia, miren, qué, qué importante es que antes de operarse, antes de operarse, se, se, sepamos a qué somos alérgicos, ¿sí? A qué, a qué somos alérgicos, chicos, es muy, muy, muy importante. Chicos, ¿ustedes son alérgicos a algo? Wow, rebagliati. Yo soy, yo soy alérgico, yo soy alérgico a cosas muy graciosas. Si les cuento, se van a reír. Ángelica, no, no digas eso. Yo soy alérgico a los chocolates. Ah, su madre, Ángelis. Wow. Bueno, de medicamentos soy, no soy alérgico a nada, pero en comida soy alérgico a los mariscos, soy alérgico al atún y soy alérgico al chocolate. Florentina, cuando me operaron la vesícula. Ah, la anestesia. De repente puede ser un efecto secundario, ¿no? Una reacción alérgica se presenta cuando empiezas a picarte por todos lados o empiezas a sentir ardor cuando te administran. Ah, ¿qué pasa? Qué excelente pregunta. Lo que me pasa es que los labios se me hinchan. Los labios se me hinchan. Parezco negrito. Los labios se me hinchan. Sí, sí, sí. Se me hinchan. Solo los labios. Incluso a veces los ojos se me achican. Parezco como si mi mujer me hubiera pegado. Sí. Pero, pero, ah, negro mamá. Como Waldir, Waldir Sainz. Y bueno, es muy importante, es muy importante saber a qué somos alérgicos. Es más, es muy importante que ustedes sepan qué tipo de sangre son, porque no vaya a ser que suceda algún accidente o alguna situación en la cual necesiten necesiten sacarte o donar o hacer que te donen sangre, ¿no? Es muy importante. Por eso es que hay ciertos, ciertos collarcitos, ciertos collarcitos que, que te pueden, que te pueden salvar la vida. Cuando un paciente hace una reacción alérgica rocío, por ejemplo, apunten esto, chicos. Apunten esto, apunten esto. Apunten esto. Apunten eso, por favor. ¿Están, están en su papelito? Ya, a ver. Cuando un paciente, cuando un paciente... Muy bien, Yuvisa. Muy bien. Un aplauso para ti. Solo un aplauso. Un aplauso para ti, Yuvisa. Mira, cuando un paciente tiene una reacción alérgica, lo primero que tienes que hacer es cortar la medicación que le está causando ello. Segundo, administrarle lo que es un antihistamínico. En este caso, se le puede dar incluso un antihistamínico H1. Se le puede dar ranitidina. Sí, sí, sí. Se le da incluso ranitidina. Puede darte... También le podemos dar corticoides para evitar el posible rash, hidrocortisona y todo ello. Es muy importante. Es muy, muy importante detener la medicación, aportarle cloruro de sodio, suero fisiológico, corticoides y antihistamínicos H1. Como, por ejemplo, deslorataína, lorataína... No, lorataína... No, no, no. Me estoy confundiendo. Llorataína es para las diarreas. Le vas a dar para las diarreas. Se da clorfenamina también muchas veces. Claro, sin hidrocortisona. 2-dexa. No, bueno, depende, ¿no? Depende de qué tan grave sea la reacción alérgica. Una reacción alérgica muy leve. No voy a decir, ah, ya, estoy cortando la medicación, dale cloruro de sodio, no. Es de acuerdo a qué tipo de alergia sea o qué tipo de reacción tenga, ¿no? Si solamente, ay, me pica el brazo. A mí, normalmente, yo era alérgico, no sé, no sé ni a qué era alérgico y me salían bultos en los brazos. Bultos en los brazos, como ronchas. Pero eso no necesariamente me tenía que inyectar cloruro de sodio, tenía que darme entestamínicos, tenía que darme corticoides. Simplemente con una clorfenamina maleato se me pasaba todo. Claro, claro, Mónica, depende mucho de la reacción del paciente y el paciente qué factores de riesgo tengan, ¿no? Porque las alergias se presentan muy diferente en cada tipo de pacientes. Hay alergias que pueden presentarse simplemente con cositas en mi brazo, otros pueden pasarme en la cara, como otro tipo de alergia, se le conoce como shock anafiláptico. Este shock anafiláptico se caracteriza porque el paciente ha sufrido un cuadro de alergia y el paciente no puede respirar. El paciente... Se le cierra el pecho. No puede respirar bien. Entonces, en esos casos, ya la administración de medicamentos antiinflamatorios y antiestamínicos es muy importante. Es muy importante. Si un paciente es alérgico a corticoides, ¿qué se le puede dar? Bueno, en ese caso pensamos en otro tipo de antiinflamatorio, ¿sí? Le damos, por ejemplo, le podemos dar un antiinflamatorio en un esteroide o podemos darle algún coxip o podemos darle algún medicamento, por ejemplo, el queterolaco en vía intravenosa, ¿sí? Cualquier antiinflamatorio, chicos. Si necesita un antiinflamatorio, entonces hay que... Y si es alérgico al corticoide, entonces hay que darle otro tipo de medicamento, chicos. Claro, sí. Hay personas que son alérgicas a los corticoides. Sí, chicos. Es muy importante que ustedes, como futuros auxiliares, y no sé si alguno lo es, futuros auxiliares de farmacia... Ustedes, futuros auxiliares de farmacia, sepan que en las farmacias no se puede administrar medicamentos. Disculpen, disculpen que estoy tosiendo, chicos. Ya saben que si dejo de editar clases, ya saben por qué. Sí, Florentina, hay que tener bastante cuidado con... con hacer eso. No se administran medicamentos en la farmacia, chicos, por favor. Ya, por favor, chicos. Si ustedes ven eso, díganle al DT o a quien sea, ¿dónde está este tipo de lo que podemos administrar medicamentos? No se le puede administrar medicamentos a un paciente. No vas a esperar que... Ah, ya, bueno, voy a ganar 30 soles más, 50 soles más, imagínate que se muera ahí. Va a ser muchos problemas. Y posiblemente una muy buena multa y una clausura de tu local. Entonces, hay que evitar esas cosas. Así como me preguntó Florentina, ¿en un paciente, no se le administran medicamentos en la farmacia, por favor? Y yo creo que ustedes conocen muchas farmacias que aplican medicamentos. Así que... No se administran medicamentos en las farmacias. Judy, sí, mira, mira lo que sucede. Por eso, chicos, en las farmacias, por favor, no se administran medicamentos, ¿ok? Ni con receta, ¿no? Porque las farmacias es un... Tiene como finalidad la dispensación y la orientación, el consejo farmacéutico para el paciente. Incluso se le puede hacer un triaje de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y procesión arterial, pero más que eso, no se puede hacer porque no estamos en un consultorio. ¿Sí? Como ahí me comentan más arriba, hay muchas veces que se le administró el paciente, se le administró el medicamento, ¿y qué pasó? El paciente salió, se cayó, se tropezó, se mareó, murió. ¿A quién le echamos el pato? ¿A quién le echamos la culpa? Disculpen. ¿A quién le echamos la culpa? No, chicos. Entonces, hay que evitar esas cosas. Hay que evitar posibles complicaciones. Posibles complicaciones, chicos. ¿Ok? Hay que evitar esas posibles complicaciones. No está permitido, Yubisa. No está permitido. No hay una base legal donde te digan que sí, sí se puede administrar, porque no se puede administrar. También, ¿qué clase de farmacia? Pero sea la farmacia que sea, Florentina, la farmacia no está en la potestad de poder darles ese medicamento. Y muchas veces, la persona que administra el medicamento solamente sabe administrar. En cambio, no le pregunta, ¿es alérgico a algo? ¿Estás tomando otra medicación concomitante? Y todo ello, ¿no? Se hace una cierta, ciertas preguntas. Claro, disculpen, disculpen, chicos, por el lenguaje tan vulgar que he usado de pagar pato. Disculpen. Pero sí, sí, es muy, es muy importante, muchachos. Es muy importante que sepamos en dónde podemos, incluso, chicos, sé que ustedes trabajan en una farmacia, y sé que ustedes han visto, o mismo, ustedes han estado, ustedes han administrado medicamentos, y no quiero decirle que ustedes estén mal, simplemente que quizás les han enseñado mal, o no sabían que no se podía hacer eso en una farmacia, pero no se puede hacer en una farmacia. Una farmacia no puede administrar medicamentos, ¿sí? Una farmacia no puede administrar medicamentos, chicos. Bueno, chicos, quedan solamente 10 minutos. Tampoco quiero avanzar todo en un ratito. ¿Les parece si nosotros seguimos la próxima clase y me quedo con ustedes conversando acerca del tema? ¿Sí? Porque, miren, miren, chicos, les voy a pasar las diapositivas para que vean que sí les he preparado la clase. miren todo esto. Acá les he preparado toda la clase bonita. Acá está, por ejemplo, los medicamentos de anillo beta-lactámico. Es muy amplio. Miren, acá es demasiado amplio para poder conversar la otra semana. Miren, chicos, para poder conversar la otra semana sobre todos los tipos de medicamentos. Miren, acá tenemos ampicilina, amoxicilina y me gustaría a la otra clase poder conversar con ustedes, ¿no? Acerca sobre estos medicamentos. Sí, 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 muy bien, Florentina. Antes de administrar un medicamento hay que estar muy informados. Hay que estar muy informados, chicos. ok. Vamos a descartar. Vamos a poner finalizar presentación. Ok. Entonces, estamos aquí. Estamos aquí. Sí, voy a activar, voy a activar mi cámara. A ver si me pueden ver. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Me pueden ver? Hola, chicos. Presor, se ve muy joven. Sí, sí. Hay muchas personas que me dicen que parezco joven. Pero así como me ven, tengo... Bueno, soy joven. Y bueno, chibolito. Sí, 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 sí me dicen. Sí me dicen. Si pueden ver, de acá se pueden ver mis ojeras, ¿no? ¿Se pueden ver? Sí, la verdad que sí. Bueno, solo para contarles un poco de mí. Tengo 26 años, recién cumplidos. Nadie me ha saludado por mi cumpleaños, así que todos están jalados. Todos están jalados porque nadie me ha saludado por mi cumpleaños, así que, por favor, todos están jalados. Las preguntas voy a ser tipo pregunta para NASA. no se preocupen chicos, mi cumpleaños ya pasó, ya pasó. Mi cumpleaños fue antes de conocerlos a ustedes. Fue el 10 de junio, 10 de junio de 1994. Nací yo. No pues chicos, es que, es que ahora chicos, estoy, estoy en un curso, estoy, no estoy dictándolo, sino estoy recibiendo un curso de ensayos clínicos y eso me demanda, me demanda un poquito de tiempo y también estoy, estoy actualmente trabajando en una clínica, no sé si la han conocido, Oncosalud, y, y ahí estoy, estoy trabajando como analista de ensayos clínicos y también estoy en un curso, por eso que así estoy medio, medio así, pero estoy bien blanco, ahora que me doy cuenta, estoy bien blanco, estoy bien blanco, y bueno, Gasparín dice, dice Pablo, 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 mentira, sé que eres tú Angélica, te estoy molestando, sí, sí, sí me dicen, sí chicos, ah, me dijeron sobre las preguntas del examen, ¿verdad? Acá, este, me están, me están, me están comentando por, por interno, que tengo que ver las, las preguntas, jajaja, a ver chicos, esperen, un momento, one moment, vamos a gastar el inglés, one moment please, la pregunta 10, todo por ustedes, no sé chicos, les he agarrado bastante cariño, me va a doler mucho cuando les diga, chicos, disculpenme, pero ya, se acabó las clases, se acabó el módulo, no, pero eso es no, yo no chicos, no, vamos a poner, esperen, estoy, estoy colocando, hoy chicos, ¿han sentido temblor? se acabó, se acaba de mover mi mesa, ¿qué ha pasado? se ha movido mi mesa, creo que ya estoy, ya estoy, ya estoy en otras, ya, a ver, abrir, vamos a abrir acá, un ratito, matriz, módulo, acá está, here is it, la pregunta 10, la pregunta 10, ay, 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 ya, vamos a compartir, vamos a compartir pantalla, a ver, ¿dónde está? tururú, turururú, me compré un patito, acá está, ¿quieren que repase todo? acá chicos, miren, estas son las respuestas, ustedes ya más o menos van sacando, si se sacaron 20, si sacaron 16, miren la respuesta, ¿qué les parece? chicos, ¿por qué, ¿por qué, ¿por qué se emocionan? ¿por qué se emocionan chicos? tranquilos, la última, ya, yo estos exámenes lo hago, lo hago, lo hago sencillo chicos, lo he hecho, lo he hecho para ustedes, no se pueden quejar, que el examen ha estado fácil, pero yo tampoco no te puedo, no te puedo regalar la nota, pues chicos, yo tampoco te puedo regalar la nota, vamos a bajar, uy, 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 acá está, sí, entonces, este, sí, A ver, a ver. A ver, chicos, claro que sí, cómo no, cómo no, mis chicos. A ver, marquen la alternativa que no presente un fármaco para el tratamiento de las afecciones respiratorias. A ver, ¿qué medicamento, qué medicamento, chicos, no se usa para las infecciones respiratorias? A ver, ¿quién me dice? Claro, chicos, el bismotol no se usa para las infecciones respiratorias, chicos. ¿Quién les ha dicho? El bismotol no es para eso. ¿Para qué crees que es el bismotol? El bismotol es cuando tienes problemas gástricos. ¿No han visto la propaganda del mudito, que el mudito que toma siempre un frasquito rosado cuando tiene problemas gástricos? Entonces, miren, desde el punto de vista que el bismotol no es para las infecciones respiratorias, descartamos esta de acá. Descartamos, ¿cuál más? A ver, ¿dónde hay otro bismotol? No, ese es el único bismotol. Todo lo que está de verde vamos a descartar. Ahora, dígame algo, ¿el diclofenaco es para el sistema respiratorio? No, chicos. Entonces, ¿descartamos también? ¿Lo descartamos también? Vamos a descartarlo. Ah, ahí está, descartado. Bueno, otra cosita, la nebulización es un tratamiento para las afecciones respiratorias. La nebulización, chicos, es un método. Es igual que yo te diga, la infusión de un medicamento es un tipo de terapia, no es un medicamento. Yo te digo, no presenta un fármaco, ¿sí? Entonces, este, para su casita, nada. Acá, chicos, ¿la aspirina sirve para el sistema respiratorio? La aspirina no sirve, chicos. La aspirina no sirve para nada para las afecciones respiratorias. Se descarta esta. Entonces, digamos, el bromuro hiperatropio, claro que sí, se usa para la, para todos aquellos que han estado en mis cursos, que los he invitado cordialmente. El bromuro hiperatropio se usa para los cuadros de enfermedades, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sí, es muy bueno, es un anticolinérgico excelente. El sabutamol también es un... Ah, la pregunta de examen de misión San Marcos, ¿sí? Esta me vino cuando ingresé. Claro, la pregunta, es que en realidad, chicos, tenías que buscar qué medicamento no era el adecuado. Yo te puse bismutol, que es para, para, para digestión. Te puse aspirina, que es un antiinflamatorio. Y te puse iclofenaco, chicos. Yo no, no te he puesto algo que no te he enseñado. ¿Sí? Ok, entonces, bromuro hiperatropio, salbotamol. El salbotamol es un beta-2 agonista que genera broncohidratación. El agodesoní es un antiinflamatorio de acción local. El montilucás es un antilocotrino que se usa para lo que es el asma. Y el tristrometorfano es un antituxígeno. Y bueno, esa sería la respuesta, ¿no? No creo que haya ningún inconveniente. ¿Cuáles, cuáles son los medicamentos que forman parte, no? De las afecciones respiratorias. Profe, pero la pregunta dice la que, la que no es para, para, afecciones respiratorias. ¿Por qué? Entonces, no, como que confunde la pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Yolanda. De verdad que yo leí bastante las afecciones respiratorias, pero sí, conforme a lo que usted ha explicado. Entonces, según lo entendido, lo que es el diclofenaco no está recomendado para personas con afecciones respiratorias. Y bueno, aquí dice exactamente la que no es. Entonces, bueno, yo marqué por eso esa, ¿no? Pero la verdad que su pregunta estaba muy confusa. Bueno, las demás no tengo problema, ¿no? Ya, a ver, déjame revisarlo. Dice Marquis. Dígame, dígame. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, en la pregunta número 10, dice, marquen la alternativa que no presente un fármaco para el tratamiento. Ah, ya les entendí, ya les entendí. No puede ser salbutamol, porque salbutamol sí presenta el fármaco para el tratamiento respiratorio. No puede ser Montelucas, o sea, está mal planteado, ¿no? Sí, sí, sí. Pudo haber sido confusa para confundirnos, sí, pudo haber sido eso. Pero está mal planteado porque dice que no presente. O sea, no puede ser salbutamol. Ya les entendí, acá no debería decir no. Debería decir que presente un fármaco de afección respiratoria. Sí, chicos, yo voy a estar con la coordinadora para que les suba un punto. Sí, 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 sí. Recién me doy cuenta, disculpen, chicos. Ya es un punto gratis para todos. No, bien, sí. Sí, por favor. ¿Quiénes se dieron cuenta? Yolanda, ¿quién más? Profesor, por favor. Profesor, profesor Carcausto, profesor Carcausto. Ya, está bien. Para jalarlas porque se han quejado, a ver. No, no se preocupen, chicos. Qué mal. Yo les entiendo, yo les entiendo. Ya, yo voy a hablar con la coordinadora por interno para que les suba sus puntitos a todos, ¿ok? Los hayan marcado mal, los hayan marcado bien. en todo caso el siguiente examen les voy a poner 11 preguntas para que se compense con estos puntos ¿les parece? para que tenga también más chance de aprobar en mayor cantidad ya tiene su puntito extra yo por interno ahorita la coordinadora va a ingresar, no le digan nada yo le voy a hablar por interno porque se va a hacer tipo, ah no, que él me dijo no, eso yo lo voy a hablar por interno para que se pueda resolver, ok, pero chicos todos tienen más de 16 o sea, si te equivocaste en la 10 tienes 18 y muchos quiero 20, profe está bien, entonces vamos a esperar por favor, no vamos a decir nada yo voy a mencionar eso por interno con la coordinadora así que, bueno chicos, las disculpas de caso hacer un examen no es tan fácil porque tengo que buscar en lo recóndito de mi memoria y bueno, muchas gracias muchas gracias por por corregirme hay un dicho que dice todo hombre que conozco es superior a mí y en algún sentido aprendo de él así que gracias gracias recién me doy cuenta solo, mira, como es, ¿no? solo por un no se cambió toda la pregunta y si hubiera sido así tal cual les estoy presentando la alternativa sería la A parece que sí, sí, sí cuando digo marca la alternativa que presente fármaco incluso es fármacos, ¿no? y bueno simplemente este ya va a ingresar ahorita va a ingresar en algunos momentos la señorita no dice acaso un nombre pero pero bueno vamos a esperar que se conecte no se preocupen chicos profesor de la respuesta de las demás preguntas por favor claro, claro ¿cómo no? ¿quién ha hablado? ¿quién ha hablado? Thalía María ya, María no, Thalía Thalía menos uno menos uno ¿por qué? ustedes están en falta con nosotras sí, sí, sí yo estoy en falta menos uno para el profesor ah, la cantante a ver número uno vamos a ver la número uno número dentro de la familia de los antipsicóticos típicos bueno dentro de la familia de los antipsicóticos típicos y atípicos marque la opción que señale un atípico bueno un antipsicótico típico perdón antipsicótico típico ¿qué les había mencionado? existían dos los típicos simplemente eran el aloperidol y la clorpromacina ¿verdad? en cambio los atípicos eran el risperidone aquetipina cifrasidona incluso la olanzapina también era antiatípicos así que la respuesta acá es la C les dije repase muy bien el aloperidol porque es el único antipsicótico típico ¿sí? ¿hay algún problema con esta pregunta? ¿hay algún problema? ¿sí? ¿hay algún problema